Vamos a ver cómo jugamos a Bandido. Dentro de una cajita de Bandido encontramos lo siguiente. Unas pequeñas reglas, una carta inicial más dura que las demás cartas de juego y 69 cartas de túneles. Vamos a ver cómo jugamos. Bandido es un pequeño juego de mesa de 1 a 4 jugadores que se puede jugar en unos 15 minutos más o menos. En él, lo que deberemos evitar es que este bandido salga de su celda. Para conseguir que este ladrón no salga, deberemos jugar las cartas de túnel y conseguir que al final de la partida todos los túneles estén cerrados. Ya sean porque hagamos un círculo sobre sí mismo, por ejemplo así, o bien porque tengamos una antorcha. Vamos a preparar un setup inicial y vemos cómo se juega. Como he dicho, este juego puede ser jugado desde 1 a 4 jugadores, así que puedo hacer una partida yo solo. Barajaremos el mazo de cartas, repartimos 3 cartas a cada jugador y proseguiremos a jugar. Cabe indicar que se pueden jugar cartas tanto en vertical como en horizontal, pero siempre intentando que no cortemos ningún camino, por ejemplo así, ni que provoquemos un hueco, imaginemos que esto esté así, y cerremos por aquí, que no provoquemos huecos así que no puedan ser completados por cartas. Bien, si volvemos al inicio, yo tenía estas 3 cartas. Jugaría, por ejemplo, esta de aquí, y robaría otra. He tenido suerte, he robado una antorcha. Ya puedo cerrar uno de los caminos, por aquí no va a huir. Robaríamos otra, y así proseguiría el juego. Iríamos completando el caminito, intentando acabar la partida sin que el ladrón se escape. A ver, este por aquí... Como consejo, intentar jugar desde el centro de la mesa, y con una mesa un poco amplia, porque esta partida, igual que en otros juegos como el Saboteer, donde tenemos que hacer camino con cartas, puede que se nos derive para un lado, para una esquina o para otra, y no quede bien centrado. Así que es importante jugar en una mesa grande, y eso, bien centraditos, no empecéis en una esquina, porque si no, ya tendréis ese hándicap de tener que jugar solo hacia una dirección. En este caso, en diferente de otros vídeos que os cuelgo en el canal, no voy a seguir con el gameplay, porque creo que lo habréis entendido, simplemente es eso, ir recogiendo cartas, ir llenando, cerraréis caminos, abriréis otros, os lleva ese cuarto dorado de ir colocando las cartas, y al final, simplemente tendréis que mirar que todos los caminos que salen de la cárcel, acaben en caminos cerrados, como este de antorcha, o en círculos que habéis hecho tipo este. Si os queda un solo camino abierto, habréis perdido. Es un juego completamente cooperativo, y en donde cualquier jugador podrá disfrutar de él, ya que según la caza es de 6 a 99 años, así que es muy, muy facilito, y muy rápido de aprender. Conclusiones. A mí este juego, en modo solitario, me gusta bastante, lo veo muy light, muy filler, que lo puedes sacar en cualquier momento si no sabes a qué jugar. Lo único malo que tengo que decir es que este tamaño de carta es casi infundable, no he encontrado, o no sé qué tamaño va con estas cartas, la verdad, y son muy blanditas. Así que a la hora de barajar, tienes que ir con un poco de cuidado, y depende con quién juguéis, alertarle de que no os la doble, porque si no quedarán marcadas, y para otras partidas ya sabréis qué tiene esa carta. Y nada, como suelo acabar mis vídeos de YouTube, sé que es triste pedir, pero más triste es robar, en este caso más que tenemos un ladrón. Así que si te ha gustado, dale like. ¡Gracias! ¡Gracias!